señoras y señores como están vaya partidazo tendremos y es que las águilas del américa se enfrentan a la máquina de cruz azul en el partido de vuelta de la gran final señores antes de iniciar con este vídeo vayan dejando ahora mismo su buen like dile me gusta este vídeo si ustedes creen y confían en que las águilas del américa vencerán al cruz azul y serán los campeones del torneo amigos antes de continuar con este vídeo les quiero pedir un favor muy especial y es que como ustedes saben nunca les pido nada pero en esta ocasión quiero pedirles este favor sote quiero pedirles que se suscriban a nuestro canal piquen aquí abajito en el botón de suscribirse esto amigos se los pido con el fin de que ustedes no se pierdan de ningún partido en vivo y es que es muy sabido que estos partidos únicamente son por televisión de paga y si tú estás suscrito a este canal no te perderás de ninguno y vámonos porque es sábado sabadito futbolero y en esta ocasión señores tendremos un partidazo ya que las águilas del américa buscarán aprovechar su condición de local en el estadio azteca cuando reciban en el partido de vuelta a la máquina de cruz azul en la gran final del torneo de la liga mx así es señores este partidazo se va a jugar este dominguito domingo 26 de mayo y dará inicio a las 7 de la noche tiempo de méxico en bastante buen horario para que por nada se lo pierdan así es señores como recordaremos cruz azul y américa se acaban de enfrentar en el partido de aida que se jugó en el estadio azul el jueves pasado y en esta ocasión señores tanto américa cruz azul terminaron por empatar un gol a uno gracias a las anotaciones muy tempranas de orelantuna al minuto 9 y una más de julián quiñones al minuto 16 y bueno todo se define en la vuelta en el estadio azteca en el partido que como ya se los adelantaba se va a jugar este dominguito a las 7 de la noche y bueno ya veremos qué tal le va a la américa y al cruz azul tú qué opinas a qué equipo apoyas al américa o a la máquina del cruz azul coméntalo aquí abajo en la caja de los comentarios y bueno amigos la gran final de vuelta entre las águilas del américa y la máquina de cruz azul la podrá seguir por la señal en vivo de señores como sabemos los partidos y las finales del américa son transmitidos por tu dn en este caso viene siendo el canal de las estrellas el canal 2 el canal 102 de megacable y como ya se los dije va a dar inicio desde las 7 de la noche para que por nada se vayan a perder de este partidazo de la gran final entre américa y cruz azul